Catalina Echebarri, gracias por dedicarnos este rato y venir a este plato de foro. Gracias a vosotros por invitarnos. 100 millones de personas, parece una cifra preocupante, ¿no? Parece una cifra preocupante, pero a mí me gustaría dejar un mensaje positivo en relación a la situación actual de la lepra y a cuáles han sido los avances en los últimos años. En los últimos 20 años, 14 millones de personas se han curado de la lepra. Y desde los años 80 hay un tratamiento, que desde 1985 es gratuito, que cura al 100% la enfermedad. Entonces me parece que el mensaje también tiene que ser ese, ¿no? Que hay casos de lepra, pero que muchos han sido ya identificados, que hay que seguir identificando los casos que existen y que la enfermedad es... El tratamiento es gratuito.